hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo burning witches nos presentan su quinto álbum de larga duración con el título de dark tower esta es una banda proveniente desde suiza formada en el año 2015 nos presentan acá 15 nuevos tracks y una duración de una hora con cuatro minutos álbum lanzado por la napalm records y en cuanto a lo que es conformación de banda tenemos aquí cinco integrantes jenny groff en el bajo lala frisnetsch en la batería romana cálcul en la guitarra laura guldemont en las vocales y larisa ernst en la otra guitarra bueno esta es la tercera oportunidad que tengo de comentar a esta banda de únicamente mujeres solo chicas tuve la oportunidad de comentar su trabajo del año 2020 de su trabajo del año 2021 y bueno luego de dos años nos vuelven a traer nuevo material estas chicas que han venido creciendo pasito a pasito no solidificando su nombre y la verdad es que ahora este proyecto comienza a tomar forma comienza a regalarnos ahora sí música que es de gran nivel de este su heavy metal en primer lugar lo que les puedo decir desde que la banda ha venido pues trabajando yo diría que arduamente durante estos años para ir creciendo no sólo en el aspecto de lo que es composición sino en el aspecto técnico se nota que este trabajo está un poco más sólido que sus anteriores tenemos acá un espíritu un poco más de enérgico como que las chicas se van comenzando pues a sentar y a tener una idea muy clara de qué es lo que nos quieren proponer el heavy metal que nos producen ellas es bastante clasiquero eso lo han conservado desde sus álbumes anteriores hasta la fecha pero sí que es verdad de que nos entregan por lo menos en este disco y desde mi punto de vista mucha mayor energía este es un álbum mucho más imponente un álbum que tiene mucha más presencia ese es uno de los puntos muy importantes que hay que hacer notar sobre este trabajo en el aspecto de lo que es producción más les recomendaría que escuchen este trabajo en equipo de sonido se disfruta mucho más creo que con audífonos la verdad es que me quedo debiendo un poco pero de ahí en el aspecto de composición está bastante pero bastante bien hay que también decir de que dos de estas canciones de las 15 canciones que nos muestran las chicas son covers uno de osi osborn y el otro de wasp los dos últimos tracks y sí que es verdad de que las chicas en este trabajo también se han dedicado en enfocar mucho en este aspecto un poco más oscuro más tenebroso desde lo que es la portada un poco más terrorífica y el álbum pues va más o menos a tener esta textura no este ambiente por ejemplo bueno el intro es el primer track rise of darkness y de ahí si nos lanzamos al segundo track unleash the beast muy buena canción muy enérgica esta es la forma como la banda debería de trabajar siempre mostrándonos mucho ímpetu mucho coraje toda esta entrega que es básicamente el espíritu del heavy metal aquí presente si hay algo que no me gustó de sus álbumes anteriores es que justamente ellas iban digamos que un halftime feel bastante contenido del heavy metal que nos producían pero acá la verdad es que está súper bien la velocidad la entrega del aspecto de lo que es la batería muy bueno una base rítmica buenísima el aspecto de lo que es el manejo del doble bombo me encantó grandes feels si bien es cierto si vamos a tener un muy buen sonido de cada uno de los componentes yo diría que si se nota aquí mayor solidez por parte de lo que es la batería comparando con sus trabajos anteriores el trabajo del bajo bastante bueno sólido le ayuda a tener mucha más potencia al material y ni qué decir de lo que es el aspecto de guitarras un heavy metal que podríamos decir que siempre pero muy efectivo súper sabroso canciones como por ejemplo renegade buenísima canción te levanta este el ánimo esos rips pues bien clasiqueros bien heavy metal eros obviamente que se sienten acá pues a leguas las influencias que tienen las chicas de las bandas pues icónicas y grandes del heavy metal pero aquí ellas transforman eso en un producto que es mucho más decoroso en un producto que es mucho más convincente y aquí las canciones pues nos van a mostrar esto canciones como evil witch si hay algo que también me gusta de este trabajo es que las vocales de laura lucen mucho mejor lucen más enérgicas lucen con mucho mayor vértigo con mucho mayor impacto ella busca también usar estas texturas no sólo de tener estas vocales melódicas no apegadas al concepto del heavy metal que se escuchen pues fuertes aguerridas sino también irnos a terrenos casi que a las harsh no produciéndonos algo un poco más pesado más denso que ya ellas han usado como recurso anteriormente pero acá parece que les ha quedado mucho mejor los solos bastante buenos de guitarra los rips son bastante agradables súper pegajosos o sea tú es inevitable que no muevas la cabeza que sientas la energía el poder del heavy metal que nos están expresando estas chicas sin ser nada del otro mundo nos ofrecen muy buenas canciones buenas melodías muy buenas partes rítmicas y también vamos a tener digamos que esta parte de tipo o a modo balada como por ejemplo el track tomorrow que digamos que es ya normal no muy buena elaboración de lo que es las guitarras limpias acá en buenas armonías es decir es un álbum súper recursivo y obviamente estamos hablando de un trabajo que supera la hora de duración y ahí es cuando nos metemos en un terreno que a mí no particular no me gustó de su álbum pasado bastantísimo o sea no me gustó para nada que se excedan demasiado en la duración una hora es me parece exagerado acá les puedo decir que también cometen el error de sobrepasar el tiempo creo que con un trabajo de 45 minutos hubiese estado pero basta y sobra y hubiese ganado inclusive hasta más puntaje porque si hay un par de canciones que sobran no sólo los que son los covers no yo creo que eso está hasta de más sino que hay ciertas canciones como que ya son demasiado genéricas pero más allá de eso la banda nos ofrece muy buenos momentos buenos tracks por ejemplo en el track into the unknown muy buen track canciones también como dumb to die buenísima canción la banda te va mostrando no estas facetas que son súper deliciosas de este heavy metal pero sí que es verdad de que por lo menos para mí la duración nuevamente se excede pero sí que se nota acá un progreso por parte de ellas por lo menos para mí este sería un álbum de una calificación de un 9 sobre 10 buenísimo trabajo heavy metal de un gran nivel gran disfrute inclusive hay partes de canciones como que te da ganas de levantar el puño de aprenderte la letra no bastante inspirador bastante de fuerza de poder de coraje de valentía eso es lo que nos expresa la banda y este es el camino a seguir esta es la forma de desarrollar pues un trabajo que sea de heavy metal de un gran disfrute en conclusión tenemos unas muy buenas vocales por parte de laura bien aguerridas heavy metaleras también con ese toque un poco más harsh digamos apegando a este concepto de lo que es las brujas también súper bien en ese apartado todo lo que es las dos guitarras los grips que nos muestran súper sabrosos muy entretenidos los solos también por ahí las texturas que nos regalan lo que es guitarras limpias muy bien las transiciones la batería se escucha súper bien los tomes de aire el tombe piso el doble bombo colosal el bajo muy bueno sin inventar el agua tibia nos muestran que esta es la forma en cómo hay que hacer un heavy metal sabroso que se disfrute al máximo y que sinceramente creo que debe de sonar hasta mejor en vivo ojalá algún día tenga la oportunidad de verlas en el escenario mi más amplia recomendación mis amigos a que le peguen una chica de trabajo las burning witches que están trabajando pues como locomotora con bastante constancia perseverancia eso es muy importante en la industria y nos presentan este es su quinto álbum de larga duración más nada por un momento muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima